Hola mis TatuGamers, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Es un capítulo del cual hemos pasado geniales momentos con Ark. Pues entonces, en estos momentos vamos a mostrar la casa que hicimos de paja. Es una casa bastante amplia, acogedora, nos protege en la noche y eso es lo más importante. Una de las cosas importantes, pero hay un pequeño problema. No tenemos cerca conectores para hacer la huerta, o sea, no hay agua, entonces no podríamos generar, tendríamos que crear un pozo. Y eso en estos momentos no sería una opción porque faltaría bastante para subir de nivel y que podamos ir a poner la huerta. Entonces, vamos a buscar, la idea es buscar un sitio donde esté cerca el agua. Para que más adelante podamos hacer las conexiones de al acueducto. Y ahí podamos generar agüita para nuestra huerta. Y lo más importante, hacer una casa segura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger los materiales para nuestra casa nueva que vamos a hacer. Y poder hacer nuestra herrería y poder crear elementos de metal. Que eso sería lo más importante para nuestras herramientas. Que vamos a tener en un futuro no muy lejano. Pues esa es la idea. Vamos aquí a coger algunos elementos. Estos elementos nos ayudan bastante para hacer los cimientos de piedra. Vamos a hacer los cimientos de piedra que son sumamente importantes. Ya que nos ayudan a proteger mucho, mucho más nuestra casa y los elementos que vamos a adquirir con ella. Aquí vamos a crear lo que son los cimientos. Les hablo mucho de los cimientos porque para crear la casa, no les expliqué en el capítulo anterior. Se necesitan fundamentalmente los cimientos. En este caso vamos a hacer los cimientos de piedra. El cual se necesita bastante madera, piedra y paja. Esos tres alimentos vamos a hacer los cimientos de piedra. Wow, que apoyo es el que se está presentando en el canal. La verdad no me lo imaginaba que fuera a ser tan rápido. Pero bueno, esa es la idea. La idea es que les guste a todos y podamos divertirnos mucho, pero mucho, mucho más. Vamos a subir un poco de nivel porque cada vez que subimos de nivel podemos... Cada vez que subimos de nivel podemos exactamente crear nuevos materiales que nos sirven. Nos sirven con fundamental certeza. Eso sí que es importante. Cada vez que subimos de nivel podemos crear elementos diferentes y que nos benefician. Porque en ARK cada vez que subimos de nivel puedes hacer algo distinto. Entonces, vamos a abrir los esenciales, cosas importantes que necesitamos para poder crear nuestra casa, ¿no chicos? Porque es que a la hora de la verdad es muy importante crear estas partes para poder subir al siguiente nivel. Cada vez que tú matas un animal, matas a un jugador, claro que sí, y creas elementos o generas algunas estructuras, subes de nivel. Eso es lo bueno de ARK. En ARK empezamos prácticamente en la inmunda, para no decir en las malas, porque empezamos totalmente sin nada, acuérdense. Entonces, aquí vamos a coger lo que nos hace falta. En estos árboles de acá nos dan cactus. Ese cactus nos sirve para generar líquido. Ese líquido nos sirve para tomar agua. Siempre y siempre se necesitan muchos elementos, porque esos elementos... Nos ayuda a crear muchas cosas más. Este solazo que está haciendo, ni yo me lo creo. Conseguir materiales es muy importante, porque la idea es crear nuestra herrería. Pero para eso necesitamos crear una estructura que nos sirva para poder montarla. Porque no podemos estarla montando por ahí, porque ahora la verdad estaríamos perdiendo tiempo, ya que vamos a dejar materiales ahí que nos beneficien. Si no dejamos materiales ahí que nos beneficien, pues entonces no estamos haciendo absolutamente nada, mis amigos míos. Mis Tattoo Gamers. Yo que me emociono acá con este juego, creando. Creas desde ropa hasta lo que ni en mente lo tienes. Puerta, la taza del baño, cualquier cosa se puede crear en Ark. Eso es lo genial de este juego. Lo genial. Pues muy bien, vamos a ver qué podemos exactamente ir mirando. Para que nos ayude a crear mejor la casa. Vamos a mirar a ver, de acuerdo a los puntos que subimos de nivel, eso nos ayuda también a poder crear las cosas. Estos puntos que están aquí en la parte de abajo, izquierda, son los puntos que nos dan cuando subimos de nivel. Eso nos ayuda a crear nuevas cosas para poder conseguir los materiales, porque si no lo tenemos, pues entonces no podemos conseguir los materiales tampoco. Vamos a ver estas partecitas de acá. Esto quiere decir que podemos abrir esto porque estamos más del nivel del que nos dicen ahí. Entonces vamos a ver qué vamos a desbloquear, es la palabra correcta, qué vamos a desbloquear para poder crear mejor nuestra casa. Estos fertilizantes son muy buenos cuando vamos a crear nuestra huerta porque ayuda a crecer un poco más las plantas. Y estos vidrios de acá lo vamos a hacer con la herrería. Cuando obtengamos nuestra casa bien genial, vamos a crear una huerta y estos vidrios de acá ayudan a que genere calor, que genere calor y eso a que crezca mucho más rápido. Estas son las tuberías que les dije, las tuberías de agua, de metal, que también se hacen en la herrería y para eso necesitamos pues metal. ¿El metal dónde lo conseguimos? Pues el metal lo conseguimos en las piedras que son como amarillas, que tienen unas ranuras amarillas. Estas no, estas de acá nos dan arena, sílex y piedra. Algunas solo nos dan piedra y sílex y otras sencillamente nos dan piedra y arena. Estas amarillas amarillas así claritas no, son oscuras con líneas amarillas. Eso sí es muy distinto. Pues sigamos aquí llenando nuestra estructura para crear los cimientos de piedra que son bastante fuertes para los dinosaurios que son grandes, que quieran destruir nuestra vivienda y también para los jugadores que se quieran meter, pues va a demorar un poco para que pueda destruir las cosas que tenemos adentro. La idea de hacer esta estructura es poder crear nuestras herramientas de metal que son muy importantes. Por ejemplo, para cristal el pico de metal es fundamental, es fundamental. Pues entonces vamos aquí, ya casi terminamos de crear los cimientos que en verdad son bastante importantes para hacer nuestro piso. Y creando esto, vamos a buscar los materiales para crear las paredes. Cuando ustedes se provoquen de jugar este juego se darán cuenta que es bastante largo y además te la pasarás feliz y dichoso. Pues no siendo más, ya nos quedan prácticamente dos cimientos para crear el piso. Vamos a ver por estos lados y nos falta un poquito de material de piedra para poder crear nuestro último cimiento y así empezar la estructura que queda en las paredes. Entonces, estaba pensando cómo hacer entre madera y piedra porque nos va bastante, bastante material. Entonces, si lo dividimos así, aunque la madera es muy bonita, vamos a mirar cómo nos queda y a la hora de la verdad, si les gusta mucho, pues entonces vamos a dejarla así. Aquí ya nos queda para hacer un cimiento y ¡Voilá! Ya tenemos nuestro cimiento y el tamaño perfecto para crear los almacenamientos. Cuando vayamos a adquirir los metales podemos guardarlos ahí perfectamente. Paja podemos guardar también, madera, todos los elementos necesarios los podemos guardar. Entonces, aquí vamos a crear esta estructura para ver si nos funciona. Este es un techo inclinado. La idea de este techo inclinado es como una rampa, pero ahora mirando bien no le sirve. Eso no le sirve como rampa. La que sirve como rampa es la de madera, ¿vale? La de madera es la que sirve como rampa y esa sí sería la cuestión para mirar bien y subir sin necesidad de saltar. Aunque no hay necesidad, pero a mí sí me gusta mucho ponerle su rampita para que se vea como chévere. Vamos a crear lo faltante, como las paredes y las puertas que son sumamente importantes para que nuestra casa quede súper cool. Estaba pensando más luego cambiamos el traje. Este es un traje que lo haces de... Se me ha olvidado... ¿Cómo se llama? No, se me ha olvidado totalmente. Bueno. En este DIY vamos a mirar algunas formas de la estructura que nos beneficie. Este juego lo puedes jugar en primera y en tercera persona. Y bueno, aquí tenemos nuestra casa que ha quedado genial. Como les dije, ahí está lo de madera y metal y piedra. Y no se diga más. Este ha sido nuestro capítulo de ARK. No olviden suscribirse y ser parte de TatuGamer360. Chau, chau. 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 Chau.